Un nuevo caso de abuso de autoridad quedó de manifiesto mediante una grabación que se difundió en redes sociales en las últimas horas y que involucra a funcionarios de dependencias estatales. En dicha grabación se observa el momento en el que el conductor de un tráiler avanza y una camioneta de la Fiscalía General del Estado le cierra el paso. Instantes después, aparecen elementos de esta dependencia gubernamental subiéndose a la unidad para intentar abrirla. Posteriormente, tras varios intentos, se aprecia que llega otra camioneta de la misma institución y se bajan al menos tres elementos más. Una vez que el grupo mayor llega al sitio, bajan al conductor del tráiler, lo someten y comienzan a golpearlo sin razón aparente. De acuerdo con reportes, la agresión fue en el mercado de abastos de Morelia, en el cruce de las calles Jitomate y Cebolla. Asimismo, se estableció que las lesiones causadas fueron golpes en varias partes del cuerpo y traumatismo craneoencefálico leve. El hecho habría ocurrido a inicios de este mes y fue hasta en días recientes que se dio a conocer mediáticamente. Al respecto, la Fiscalía General del Estado reaccionó mediante un comunicado en el que detalló que el ataque se dio el pasado 7 de junio. El 8 de junio fue cuando se presentó la denuncia correspondiente y, ante ello, la dependencia inició una investigación pericial y testimonial para esclarecer el caso y, en su situación, sancionar a los responsables. El afectado espera que esto se haga de manera ágil y transparente, a lo que la Fiscalía indicó en su comunicado que lo hará en apego al debido proceso, como lo dispone el sistema penal acusatorio. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.